Continuando con su proceso de modernización y eficiencia, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva herramienta digital para facilitar el acceso del trabajador municipal a toda su información laboral. Con la puesta en marcha del portal del empleado se podrán consultar y remitir comunicaciones sobre bajas, incidencias, permisos y retribuciones. En un mes aproximadamente estarán en funcionamiento todos los servicios de esta nueva plataforma. Un acceso, una aplicación al portal, a la página web municipal del área de recursos humanos que no estaba implantada, pese a que tenía la estructura técnica preparada de hace mucho tiempo. Desde el personal de recursos humanos se ha decidido, evidentemente, comenzar su implantación porque es un instrumento esencial en las relaciones de personal recursos humanos de los empleados y técnicos de esta área con los trabajadores y los compañeros de este Ayuntamiento. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo de Marbella Televisión. Este miércoles 6 de abril, Hacienda no ha remitido comunicación alguna sobre falta de documentación al consistorio correspondiente a 2014, por lo que no retendrá los fondos de su participación en los ingresos del Estado. Así ha calificado de bulo, falsa y malintencionada la información que apuntaba a una supuesta retención de las transferencias que mensualmente se remiten a las administraciones locales. En el transcurso de la misma rueda de prensa, el regidor ha asegurado que el equipo de gobierno está trabajando para solventar los problemas legales, técnicos y operativos que impiden la apertura del Francisco Norte. José Bernal ha recordado que durante los tres meses que transcurrieron tras la inauguración del recinto, el anterior equipo de gobierno tampoco puso en funcionamiento unas pistas que, asegura el primer edil, no están homologadas y sufren numerosas deficiencias, más falta de accesibilidad. Seguimos. A la espera de que salga adelante la ampliación del puerto de la Bajadilla, el sector pesquero local sufre la dejadez a la que la empresa del jeque Altani, concesionaria del proyecto, tiene sometida a la instalación portuaria. Sin obtener respuesta, la cofradía de pescadores reclama de forma reiterada a la Agencia Pública de Portos de Andalucía que exija a la concesionaria unas actuaciones mínimas que pasan, entre otras cuestiones, por el dragado de la bocana ante la reiterativa acumulación de arena. El mínimo que drague la bocana, que le ponga una bombilla a una farola, algo, algo. La cofradía está subiendo los gastos del puerto, ahora mismo. La cofradía asume los gastos del puerto porque se rompe algo y lo paga la cofradía. Hablamos también de turismo porque los hoteleros están convencidos de que los buenos e incluso históricos resultados de ocupación que se esperan para el verano se van a prolongar en el tiempo y no solo más allá de septiembre, sino ya desde finales de abril, trabajando cada vez más con reservas anticipadas y no de última hora. Es una mejora de las ocupaciones tanto por delante de la temporada como por detrás de la temporada. Eso consolida el destino y yo creo que es importante. Es un primer paso para que por fin ya, si conseguimos entre todos, que el invierno también se nutra de esas ocupaciones y podamos tener unos invernos más estables. Y desde hoy los socios del Marbella Fútbol Club pueden adquirir acciones después de que la entidad haya iniciado el proceso de transformación en sociedad anónima deportiva. Los interesados tendrán un máximo de compra de 5.000 acciones, lo que supondría una inversión de 25.000 euros al ser el precio de 5 euros por unidad. Desde la Dirección General de la Entidad se destaca que este cambio se dejará notar en un mayor control y transparencia institucional. El señor Alexander Greenberg, el presidente y su grupo de socios que llevan dirigiendo lo que es los designios del club durante los últimos tres años, pues desea que esta institución vaya creciendo y no quieren estar solos en este proceso. Esto en definitiva es lo que nos ha parecido más destacado de una jornada en nuestro municipio que pasamos a ampliarles inmediatamente. Bienvenidos. Somos los más afectados, porque estamos ahora mismo abandonados. De verdad que estamos abandonados los pescadores, estamos abandonados por la Administración y por todo, abandonados. Así de tajante se muestra el patrón mayor de los pescadores, que sufren de primera mano los efectos de un proyecto de ampliación, el del puerto de la Bajadilla, que no termina de arrancar. El sector denuncia la dejadeza a la que está sometido el puerto pesquero por parte de la empresa Vergeque Altan y concesionaria del proyecto. Cada 15 días la cofradía reclama a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que exija a la concesionaria unas actuaciones mínimas que nunca llegan, por lo que ellos mismos han tenido que asumir el mantenimiento del recinto. Cualquier cosa, una bombilla, un tubo de agua, es que no, es que no, es que tienen el puerto abandonado. Le dan igual. Claro, comprendo que es una empresa lo que lo lleva, pero también deben de comprender que vemos gente trabajando ahí. Hay mucha gente trabajando ahí. Cualquier día puede pasar cualquier desgracia, ¿no? De hecho, los pescadores llevan ya cinco años esperando que se retire la antigua lonja ya en ruinas sin que se haya realizado movimiento alguno. A finales del pasado año y después de una larga reivindicación, la concesionaria dragó la bocana del puerto, pero la acumulación de arena vuelve a ser una realidad. La cofradía de pescadores insiste en la necesidad de que se vuelva a actuar sin recibir respuesta alguna. Se preocupan de eso, ¿no? Ellos sabrán cuando venga un yate o se pueda perder un yate ahí en la bocana, pues ya verán ellos lo que hacen, ¿no? Los pescadores saben por dónde entrar y salir. Sacar el máximo provecho del Francisco Norte, evitando su impacto para vecinos y comerciantes y reduciendo su coste para la ciudad y para el ayuntamiento. Bajo esas premisas, el equipo de gobierno está trabajando para solventar la situación en la que se encuentran estas instalaciones, que según recordó el alcalde, el equipo de gobierno del Partido Popular responsable de la obra mantuvo cerradas desde su inauguración, aunque ahora reclama su apertura. El regidor ha lamentado que el recinto reúna una gran cantidad de deficiencias técnicas, barreras arquitectónicas y espacios que no están ni homologados ni son aptos para la práctica del deporte. Un lugar llano que ha pasado a ser un lugar cargado de barreras arquitectónicas, os invito a que vayáis a verlo. Un millón y medio invertido, una pista de fútbol sala no reglamentaria, con una pista de baloncesto dentro de la pista de fútbol sala, cuya dos canastas de baloncesto la sujeta dos arriates de hormigón. Bernal también se ha referido al proyecto de construcción que incluía un gimnasio de dos mil metros cuadrados actualmente inexistente, una instalación que ocasionaría un grave perjuicio para la estabilidad y la estructura del parking subterráneo. Y pregunté que cómo se hacían los dos mil metros del gimnasio y me dijeron que para poder construir ahí había que reforzar el forjado del Francisco Norte, con lo cual levantar un gimnasio, costaría mucho más caro el reforzar el forjado del aparcamiento que el propio gimnasio. Por último, el alcalde ha avanzado que se están estudiando diferentes fórmulas para poner en funcionamiento estas instalaciones, opciones que abarcarían desde una posible concesión a la gestión directa e incluso la modificación del proyecto. Falsas y malintencionadas. Así se ha referido el alcalde a las informaciones que aseguraban que Hacienda había retenido al ayuntamiento los ingresos que mensualmente remite a las administraciones locales correspondientes a su participación en los ingresos del Estado. Puesta la Corporación Municipal en contacto con el Ministerio, Hacienda le ha trasladado que desconoce el origen de la noticia, calificándola de bulo y reiterando que la ciudad cumple rigurosamente con la presentación de la documentación de la liquidación de 2014. El primer edil ha apuntado directamente al PP como responsable de una información cuya falta de veracidad puede ser comprobada accediendo a la página web del Ministerio. El primer edil ha exigido al Grupo Municipal Popular que deje de intentar desestabilizar al Gobierno local con estrategias que ponen en entredicho la imagen y el nombre de Marbella en el panorama nacional. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda y el propio Ministerio de Hacienda. Desde la parte política hasta la parte funcionaria del departamento encargado de la remisión de la documentación nos han trasladado y espero que lo hagan público y así le preguntéis de que al Ayuntamiento de Marbella no se le ha comunicado absolutamente nada, de que no se le va a retener el pie y que cumple todos los requisitos establecidos. Ya está operativa la nueva aplicación informática que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para facilitar el acceso del trabajador municipal a su información laboral. Con este nuevo portal del empleado cada uno de los 3.300 trabajadores de la Administración local podrá tener acceso directo y personalizado a través de claves individualizadas a su historial de nóminas, solicitudes de permisos, licencias o comunicaciones de bajas, entre otras muchas opciones. La implantación de un nuevo portal que va a entrar en funcionamiento ya en estos momentos, un portal del que se van a beneficiar 3.300 trabajadores del Ayuntamiento, de las Oales y de las sociedades municipales y un portal de accesibilidad directa para los trabajadores, para la gestión de todo lo que conlleve a la relación del trabajador con el Ayuntamiento de Marbella. De esta manera el Ayuntamiento continúa adaptando su gestión y funcionamiento a las nuevas tecnologías con una aplicación que ya usa la mayoría de las administraciones públicas y con la que se genera un gran volumen de archivos confidenciales. Una aplicación que en el plazo de un mes aproximadamente estará operativa en todos sus servicios y que no supone coste alguno para las arcas municipales. No supone un coste económico para el Ayuntamiento, sí un coste de gestión de personal pero que va a suponer un ahorro evidentemente de la agilización de los trámites administrativos. El coste es cero puesto que está cubierto con la licencia correspondiente del sistema de gestión o el programa de gestión de nómina Meta 4, que es el programa que usamos en personal, programa estandarizado a nivel nacional y muy potente que es el que empleamos desde personal. Trabajar en el sector del taxi es la salida laboral que buscan las casi 40 personas que se han examinado aquí en la Escuela de Seguridad para obtener el permiso municipal de conducción de vehículos de servicio público en la modalidad de autoturismo. Del medio centenar de convocados, al final han sido 38 los que han realizado el examen tipo test de 20 preguntas sobre localizaciones, normativa y tarifas que es necesario superar con un máximo de dos fallos. Hombres en su mayoría de todas las edades, tanto de Marbella como procedentes de otros puntos de Andalucía, han participado en esta convocatoria con el deseo de poder obtener el permiso y trabajar ya este verano como taxistas. Pues para sacarme licencia de taxista y a ver si puedo conseguir algo de trabajo, porque la cosa está muy mal. Yo vengo de Granada, entonces soy de un pueblo y concretamente de Zagra y veo más posibilidades de trabajar aquí. A perspectiva de trabajo, viendo lo visto y cayendo la que está cayendo, Marbella, somos de aquí también, pues aprovechamos eso, a ver si puede ser. Yo ojalá que apruebe, punto, ya está. Para eso venimos. En una semana se conocerán los resultados oficiales de esta prueba que se repite cada dos meses. Horizonte Proyecto Hombre ha presentado su memoria de 2015, un año en el que se atendió a 65 personas y a sus familias en los programas de rehabilitación, incluido uno denominado Concilia, que permite rehabilitarse al mismo tiempo que se trabaja. Pero la prevención fue su gran apuesta, continuando con la actividad en los dos centros de integración socioeducativa, de cuyos recursos se beneficiaron 78 menores, impulsando la versión 2.0 del programa Pibesport, por el que 115 técnicos y profesores de educación física recibieron una formación en valores y hábitos saludables, que la mitad ya aplica en más de mil jóvenes y sobre todo llevando esta prevención al ámbito educativo. De septiembre a diciembre, 800 estudiantes de Marbella, Estepona y Manilva participaron en esta actividad. En el año 2016, esa apuesta por la prevención en el ámbito escolar está siendo todavía mucho más fuerte y estamos atendiendo prácticamente a centros escolares de toda la Costa del Sol, tanto públicos como concertados y privados. Creemos que ahí está la gran tarea de Horizonte, intentar poner la venda antes de que aparezca la herida. Para financiar esta actividad resulta crucial recaudar fondos y con este empeño el día 8, la asociación celebrará la cena benéfica de su 34 aniversario en el hotel El Fuerte. La Fundación Fuerte organiza y financia íntegramente este evento para aumentar la recaudación gracias a la asistencia de más de 250 personas y numerosos colaboradores y patrocinadores, gracias a los cuales se sortearán más de 100 regalos. Que va a ser todo un conjunto, que vamos a hacer con todos esos esfuerzos reunidos, que la cena sea una cena muy agradable y que nuestro objetivo va a ser llegar a los 45.000 euros, a ver si lo logramos. Tras superar con nota la Semana Santa, a pesar del temor que existía por su fecha temprana, el sector hotelero prevé que este año la temporada estival se va a adelantar, con elevadas reservas para final de abril, un mes de mayo mejor que el de 2015 y un junio que se espera tan bueno como el del año pasado. Nos estamos encontrando con una tendencia que se planteó el año pasado y que se consolida este año, que es el alargamiento de la temporada de verano. Yo creo que cargamos todo, antes venimos de años anteriores donde julio y agosto eran los puntos fuertes y los demás a rellenar. Yo creo que ahora mismo se está haciendo un alargamiento de la temporada. No solo se confirma una tendencia, sino que además se comienza a trabajar cada vez más con reservas anticipadas. Antes íbamos más a la última hora, estamos trabajando más con las ofertas con tiempo y por lo tanto las reservas anticipadas. Yo creo que eso se está traduciendo, como digo, en un alargamiento de la temporada de verano que también nos hace ver nuestro trabajo de ruta con más tranquilidad. Los buenos resultados de ocupación del verano, que este año se esperan sean históricos, no solo tienden a adelantarse, sino que también se prolongarán tal y como ocurrió el pasado año hasta octubre e incluso principios de noviembre. Otro apunte turístico antes de los deportes. La ciudad estará presente este próximo fin de semana en la Feria Madrid Golf Experience 2016, el mayor evento nacional relacionado con el segmento. Marbella, referente en todo el mundo, con el mayor número de campos de nuestro país, participará a través de Turismo Costa del Sol distribuyendo material informativo y con la asistencia de profesionales del sector. El club va a dotarse, digamos, de una estructura societaria, de una estructura jurídica adecuada para afrontar nuevos retos. Habrá una claridad institucional, una transparencia, porque debemos cumplir una serie de requisitos anuales en cuanto a revisión de cuentas, auditorías. Y es que el Marbella Fútbol Club ha comenzado su transformación en sociedad anónima deportiva con un capital social mínimo de 725.000 euros. Hoy es un día histórico, ya que la entidad, hasta la fecha de Asociación Deportiva, ha abierto la primera fase de venta de acciones, un total de 145.000 con un valor nominal de 5 euros. Destinada exclusivamente a socios, en la actualidad 29 finalizará el próximo 6 de mayo, seguida de un segundo periodo que también se prorrogará durante otro mes. Habrá esa tercera fase en la cual todas estas personas que hayan manifestado su intención de ser accionistas del Marbella Fútbol Club mediante un documento de reserva vinculante de acciones que está a su disposición en las oficinas del Marbella Fútbol Club. Una vez concluido el proceso de venta, previsiblemente en agosto, se constituirá un consejo de administración y la Junta General donde todos los accionistas podrán asistir con voz y voto. La conversión en sociedad anónima deportiva es obligatoria en primera división y segunda división A. Sin embargo, el Marbella Fútbol Club ha decidido emprender voluntariamente el proceso. Venir de categoría de tercera división y estar militando en segunda división B, las exigencias de capital social son menores. Si nosotros iniciáramos y realizáramos este proyecto dentro de dos o tres años, posiblemente el capital social en vez de 725.000 euros, pues fuera el doble o incluso el triple. Con vistas, ha explicado el director general de la entidad, a afrontar de una forma más asequible el esperado ascenso de categoría, que según el propio club, es un objetivo ineludible en un plazo aproximado de tres a cuatro años. Continuamos. Más de una veintena de pilotos de aeromodelismo participarán este domingo en la segunda edición del Fanfly de vuelo indoor. La exhibición y el torneo con aviones de entre 100 y 110 gramos de peso será en el Polideportivo Municipal Carlos Cabezas. El evento organizado por el Club de Aeromodelismo y Radiocontrol en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella comenzará a las 10 de la mañana y los pilotos que deben estar federados se someterán a cuatro pruebas de habilidad y destreza. La primera, denominada limbo, consistirá en deslizar el avión por debajo de una cuerda. Pruebas de habilidad, que es pasar por diferentes obstáculos. Otra que sería cortar globos, o sea, explotar globos, unos globos que están atados a una cuerda y con la hélice del avión irlos explotando. Eso es bastante divertido. La cuarta será de aterrizaje de precisión y por último, ya fuera de concurso, la de supervivencia. Todo piloto sale y el último piloto que se queda arriba es el que gana. No hay reglas. O sea, la regla es volar. El que no vuele puede ser. Si te caes, se te estropea una batería, te han dado un porrazo o te han comido la cola con la hélice y tal, si se cae el avión, ahí se queda. Desde la Delegación Municipal de Deportes se ha destacado el compromiso y la apuesta del Ayuntamiento con los deportes minoritarios. El pabellón polideportivo Elena Benítez albergó este fin de semana el derbi entre los equipos de voleibol de San Pedro y Marbella, concretamente masculino en juvenil y senior, solo que sendos clubes disputaron los partidos intercambiando categorías. Así pues, el señor del Costa del Vole consiguió la victoria 3-1 contra el CD Voleibol San Pedro, aunque la ausencia de tres jugadores veteranos hizo que la puna resultase bastante dura. Con un primer set que hemos perdido a 22, el segundo set lo hemos ganado un poco, bueno, hemos remontado un 18-10 en contra en el segundo set y lo hemos ganado a 23 y el tercero ya ha sido más holgado, creo que ha sido a 14-15 y aquí cuando llevamos cinco puntos arriba en el cuarto set no entra la pájara y los chavales han achuchado y al final hemos ganado creo que ha sido a 21-22. A pesar de la derrota, el entrenador del conjunto sanpedreño resaltó el buen juego de su equipo. Muy bien, muy contento con mis chicos, hemos ido de poquito a más y la verdad que estoy muy contento con ellos, la verdad que están jugando a un nivel muy alto con unos compañeros que tenemos enfrente, también juegan a un nivel muy bueno. Finalmente los sanpedreños lograron desquitarse con la victoria de los senior 3-0 frente a los juveniles del equipo marbellí. Con muy buen pie, así ha empezado en la Liga de Rallies de Escalada 2016 el equipo de competición del Club Escalada Marbella que ha conseguido un meritorio tercer puesto en la primera fase de las pruebas celebrada en Madrid. Pedro Soto y Carlos Hernández forman un dúo que se ha marcado como objetivo revalidar la condición de campeones de España tras el éxito del pasado año. La siguiente cita deportiva será en tierras alicantinas el próximo 30 de abril. En la provincia este jueves, cielos despejados, con nubosidad de evolución por la tarde, temperaturas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos serán flojos variables. En Marbella un día más tendremos cielos despejados y se mantienen las temperaturas y los vientos flojos. Esto ha sido todo por este miércoles. Mañana habrá más y nos gustaría que nos eligieran para contárselo porque aquí ustedes son la noticia. Les dejamos con imágenes que nuestro compañero Raúl Sánchez nos ha traído del casco antiguo Marbellín. Gracias. 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 Gracias.